Shabbat Shalom Averim Bejaberot Peace of the day of rest Paz del día de reposo Amigos y amigas Aleluya Yo soy Morena Andasuta y esta es una nueva clase Relámpago de Mecubal Kabbalah Kadosh Aleluya Hoy les explicaré Que estamos ya Dando Culminando Terminando El festival de las cabañas El festival de Sukkot Aksamea Sukkot Feliz celebraciones de Sukkot Hoy Es el séptimo día De la festividad Y último día de Sukkot Donde nos va a visitar El Uspisim David 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 Vamos a Preparar nuestra suca Nuestra cabaña Para recibirlo Que nos trae La bendición La bendición De Mahut Dentro de Geset Mahut Sebet Geset El reino material Dentro De la bondad Aleluya Y ahora les mostraré Y ahora les mostraré En el Ashon HaKodesh En la lengua sagrada hebrea David Hat Melek Sukkot La casa Cabaña Del rey David Aleluya Y este Y esto que les mostraré Ahora Es el código Escriba de los Malajins Que es el segulat De esta noche De la visita Del rey David 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 Parmelet Aleluya Y ahora les mostraré Los atributos Del árbol de la vida De las dos Sefirot Conectadas A esta visita Del rey David Mahut Reino material Sebet Dentro Geset Bondad Misericordia Caridad Aleluya Y este va a ser El segulat Para Mahut Sebet Geset Aleluya También quisiera Recordar Que Terminando El Antes de terminar Precisamente Sukkot Hay Una gran invocación Llamada Osana Rava La gran imploración La gran imploración El gran ruego De haber recibido Estos mandamientos Del altísimo Por la mano De Moshe Rabeno Aleluya Y esto ha sido Todo por hoy Yo soy Morena Andazuta Y esta fue Una clase Relámpago De Kabbalah Kadosh Aleluya Baruch Hashem Hashem Baruch Shalom Shabbat shalom